Bueno, estamos con una de las recientes incorporaciones del Club Atlético Ferrocarril Midland. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones en este primer paso por el Club de Libertad? Primero, agradecer la llamada de tanto de Agustín como de Fabio. Sé que vengo a un club grande, uno de los clubes más grandes de la categoría. Ni bien me llamó Agustín, no dudé en venir. Es un club que tiene su historia en el ascenso y esperemos armar una buena banda para poder lograr el ansiado ascenso que es a la vez metropolitana. Ese es un punto en donde toda la gente funebrera está siempre haciendo hincapié, ¿no? Que quieren ascender, que armen un equipo para ascender. En las redes sociales se vive mucho, acá en Libertad se vive mucho el fútbol a flor de piel. ¿Cuál es tu objetivo personal, aunque siempre es grupal en el fútbol, pero cuál es tu objetivo personal en este año en el funebrero? Primero, en principal, es brindarme al máximo al club y si me toca jugar al equipo. Después, al nivel grupal, obviamente que todo jugador anhelá el ascenso, ¿no? Pero hay que ir paso a paso. Sé que es un club que pelea siempre arriba, es un club que siempre está peleando los reducidos. Todas las veces que logré enfrentarlo, fue un equipo durísimo, por eso digo que nunca dudé en venir. Dios quiera que podamos tener un buen torneo, como te digo, día a día sumar un poco más porque es un torneo largo, es un campeonato difícil, pero no imposible. Sé que si se arma un buen grupo, que es lo principal, el ascenso se va a pelear, no tengo ninguna duda. Y como te digo, en lo personal, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y tratar de al club dejarle algo de lo que puedo darle. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Desearte desde el Departamento de Prensa del Club Atlético Ferrocarril-Mirland, desearte lo mejor, una buena temporada y bueno, que venga con el ascenso bajo el brazo. Bueno, muchísimas gracias. Es lindo sentir el apoyo tanto de la gente como de la parte institucional. Bueno, un abrazo grande para todos y ojalá que podamos hacer las cosas bien y lograr el ascenso que es lo que el club este se merece. Muchísimas gracias. Un abrazo.